¡Hola! Estamos en un nuevo capítulo de My Time at Portia. Estuve cotillando un poco sobre la duración del juego y creo que aún me queda. Creo que ya debo estar por el final. Pero aún me queda porque este juego es larguísimo. Así que seguramente yo voy a seguir a ver si me dan más misiones, que es lo más probable. No creo que me haya hecho un speedrun de Portia para estar por debajo de las horas normales. Pero... Eso. A ver qué tal. Voy a darle de comer a la bebé. Toma. Comida. Y toma, te doy un juguete. Uy, no tengo. No me he quedado juguete, perdón. No te doy un juguete. ¡Ay, que ya camina! ¡Oh! Antes no caminaba, ¿no? Solo gateaba. ¿Verdad? ¡Qué mona! ¿Cómo vas de aquí para ir a todo el día? Llévate esto contigo. ¡Vale! ¡Eh! Ahora está gateando. Delante de su padre no camina, solo gatea, ¿eh? Camina delante de mí nada más. ¡Qué guay! Me siento. Afortunada. ¡Ja! ¡Lo sabía! ¡Hay más misión! ¡Adiós, hack! ¡Hasta luego! ¡Oye, Kiara! ¡Me alegro de volver a verte! ¡Mali! ¡Estás bien! Sí, he tenido una aventurilla. ¡Eso he oído! ¿Qué ha pasado? Bueno, los tiburones voladores infiltraron nuestras filas en Atara, por lo que se enteraron de nuestro progreso aquí en Portia. Cuando decidí llevar el localizador de fuente de todo al Consejo, actuaron. Tendieron una emboscada y mi avión fue derribado sobre Ufaula. Me desmayé durante el accidente y cuando desperté el localizador había desaparecido. Me llevó un tiempo volver a pie a Atara. Justo a tiempo, además. Suena complicado. ¿Cómo se infiltraron los piratas en el gobierno de la Alianza? Eso aún lo estamos investigando. Esta serie de sucesos ha puesto una alerta al Consejo. Sabíamos que Dubos estaba buscando unas importantes reliquias en la zona, pero para que lleguen tan lejos, es como si buscasen un enfrentamiento. Pero bueno, aún no te tienes que preocupar por eso. He venido a hacerte unas preguntas sobre el incidente del localizador de fuente de todo. Tengo que hacer un informe. ¿Tienes un momento? Sí. Genial. He oído que tu participación fue vital para acabar con los piratas. No esperaba menos de ti. Entonces cuéntame desde el principio. Todo comenzó cuando... Y finalmente se fue. Menuda historia. Gracias por tu ayuda. ¿Sabes quién era el caballero? Aún no. Los caballeros no son tan prominentes como antaño, así que es difícil seguirles la pista. Quienquiera que fuese, debe ser muy habilidoso. Aún así, es difícil creer que el caballero Tormenta viva aquí. Pensaba que solo era una leyenda. ¿Será alguno de los... Oh, ¿quiénes estaban en el pueblo? ¿Quiénes faltaban? ¿Te refieres a Jango? ¿Es tan famoso? Ah, vale. Pensaba que hablaba del otro. Deberías preguntarle al mismo. Es muy famoso. ¿Te irás después de esto? Sí, tengo que llevar a los piratas capturados a Tara. Después de eso, seguramente mi gremio me dé otra misión. Pero no te preocupes. Me gusta estar aquí. Te visitaré todo lo que pueda. Vaya. Se va. Piensa, viejas sin usar. Llévatelas. Gracias. Lo siento, Arlo. No puedo quedar. Tengo misiones que hacer. Lo que pasa es que todavía no sé... Bueno. Tengo que... Espérate. Porque tengo una flecha para arriba, pero no... Uy. Pero no tengo ninguna misión. No tengo ninguna misión en proceso. Mira, hablo de las gallinas otra vez. Pero porque tengo que ir para arriba. Porque me... ¡Oh! ¡Es verdad! Tenía una misión aquí desde antes, ¿verdad? Porque me quiere sonar muchísimo. Voy para allá. Let's go. A ver qué está pasando por aquí. ¡Oh! ¡Oh! Que tengo... Es verdad. Había desbloqueado una nueva ruina. Vale. A ver. Voy a entrar. Lo que pasa es que esta es gratis. Logro desbloqueado un descenso peligroso. Esto es distinto. Esto no es ni de excavar, ni... Pone matar. Uno de uno suelo. Máquina expendedora. ¿What? ¿Qué es esto? ¿Qué son estas monedas? ¡Oh, no! Esto es como... Supongo que son las ruinas finales, ¿no? En plan, para ganar cositas. Vale, pues... Supongo que ganaré estas moneditas a medida que voy bajando. ¡Ja! Os he matado todos y no os he dejado la oportunidad de matarme a mí. ¡Ja! ¡Honda! ¡Ay! Que me morden. Necesito un arma más fuerte que llevo con esta espada desde... Bueno, la espada aquella que dejó aquel caballero. Podría estar bien. Lo que pasa es que necesito nivel 70. Y eso es mucho nivel. ¡Au! ¡Déjenme! ¡Joder con la piraña esa! Porque suenan como gallina. ¡Dai, granuja, aternazador! ¡Qué rápido caen las babosas, ¿no? Esto supongo que será de matar todo lo que pueda hasta que me muera, ¿no? Porque no parece que vayan a parar de aparecer. ¡Ay! ¡Ah! Mira, han parado de aparecer. Vale. ¡Guay! A ver, hay que matar a esa piraña que es muy... Pesada. Pues supongo que sí que tendrá un límite. A lo mejor puedo ir directamente al siguiente piso la próxima vez. O será de estas más morras de repetir una y otra vez. Vale. ¡Ah, mira! Tiempo B, muerte S, resumen A. Vale. He conseguido una moneda. Ah, pues supongo que ya puedo ir directamente al nivel 2, ¿no? Pues tengo que subirme al ataque. Tengo un montón de cosas en sitios, pero en el ataque tengo poquitas. Supongo que ganaré aquí experiencia, subiré de nivel y todas esas cosas. Así que cuanto más peleé en la cosa esta, más lejos podré llegar. Lo que sí es eso, que ataco poco. Tardo mucho en matar a los bichos estos. Vale. Ya. 30 segundos. 0 muertes. Resumen S. Bien. ¡Qué rápido este! ¡Tres monedas! ¡Wow! Si vengo por aquí, ¿paso el nivel 3? Sí, tiene pinta de que estoy en el nivel 3. Y tengo una máquina expendedora. No sé si comprar... Esto para coraje y esto para suerte. Venga. Ay, no puedo comprar las dos cosas. Bueno, ¿lo tengo en el inventario o lo tengo...? Supongo que lo tendré para la run y ya. Sí, mira. Sale ahí al lado de lo de matar. Pues ahora tengo más ataque y más defensa. A ver si consigo con esto matar más rápido. Mira, a las babosas le hago más daño. Que antes tardaba 5 golpes y ahora tardo 3. Vale. Depende un poco de... Realmente estoy teniendo más ataque. ¿Cómo voy a matar a la babosa que está ahí arriba? A ver. Vale, ahora. Nice. Muere, Bribón, enmascarado. Ahí. Bien. Otra S. Ah, pero esto solamente me potencia en el piso. ¿O me potencia todo el rato? Voy a bajar, a ver. No, esta vez no... Pensaba que estaba potenciada para toda la run, pero veo que solamente es para un piso. Si es así, igual no mola tanto comprarlo. Aunque no sirven para otras cosas, ¿no? Tal vez me compre el de suerte. Y así tengo más botín. Porque a ver, aunque tardo en matar, ellos también tardan en matarme. Porque tengo... Tengo vida, energía y defensa de sobra. No sé si habrá checkpoints en plan... En el piso 5 te damos un premio especial o algo así. ¡Han vuelto a aparecer! ¡Ay! Este juego me viene bien para grabar porque... No tengo que forzar tanto la garganta como en otros. Y tengo la garganta regular. Creo que fue porque estuve hablando un montón en el último directo que hice. Pero tengo que cuidarme la garganta que... Dentro de nada es mi especial de Twitchversario. Bueno, cuando se suba este vídeo ya habrá sido. El día 12. De octubre. A ver, voy a ir primero a que me cuente el tiempo. Vale. Y ahora me llevo esto. Mi pobre gargantita. Estoy ganando cositas así interesantes. Como los chips de silicio y tal. Eso está... ¡Oh! Sí que hay checkpoints. Con un boss. Espérate. Espérate. Que yo quería comprar. Oh no. Ya no puedo. Es demasiado tarde. Bueno. A ver qué tal. Te estoy esquivando todo el rato. Ahí. Ese lo fallé de esquivar. Tengo que tener cuidado que no se me reinicie. Como la otra vez. Que lo lleve mucho a una esquina y se me reinició. Au. No. No te vayas a la esquina. A ver, vuelve. Au. Vuelve al esta. Que vuelva, te digo. No puedo concentrarme en llevarlo allí en esquiva al mismo tiempo. Cuidado no te caigas. Que capaz que te reinician otra vez. Vale. Bien. Bien. Tengo cosas. Voy para allí a que me cuente. Bueno, espera. Esta es la salida. ¿Cuál de los dos sitios es? Vale. Esta es la entrada. Pues vale. Debería pararse el tiempo cuando todos los enemigos caen. Porque yo quiero recoger las cajas. Así que voy aquí a marcar el tiempo primero. Y después a por las cajas. Inventario lleno que puedo tirar. A ver. Bueno, ¿me puedo comer alguna de estas comidas? A ver. A ver. Hay algo que no quiera. ¿Qué es esto? Ah, tengo reliquias. Tengo que dejarlas en el sitio de reliquias. Una zanahoria enorme. Una sufayfa. ¿Me puedo comer la sufayfa? No me lo puedo comer. Pues la tiro en el suelo. Adiós a su faifa. Uy. Oh, me dio un zafiro. Está aquí. Y ahora a conseguir dinerito de las cajas estas de cartón. Y como me estoy quedando sin espacio y sin energía. Supongo que me iré ya. A lo mejor vengo y hago de cinco en cinco. Podría estar chachi. Dineritos. Salir de las ruinas. Pues ahora tengo unas ruinas interesantes que ven de aquí. ¿Serán infinitas? No sé si tendrán un tope. Espero que no me las tenga que pasar todas para que continúe la historia. Y que sean como cien o cosas así. Ya tenía todos los peces, ¿verdad? Sí, creo que sí. Pues no sé qué hacer ahora. La verdad. Voy a ir a dejar las reliquias a mi granja. Vaya. Voy a ordenar todo y me voy a pillar. Oh, la ceolita. Vale. Cierto, que la estaba cultivando. Pues voy a entrar aquí a dejar los cosos. Y las reliquias no me acuerdo dónde las tenía. No sé si las dejé aquí. Sí. Uy. Dejé un nido sin querer. Yo quería abrirlo. Vale. Pues. Voy a abrir los nidos. Mi madre, todos los discos de datos que tengo. Tengo un libro aquí que aprenderme. Ah, ya me lo sé. ¿Y qué hago con ese libro entonces? Bueno, a ver. ¿Las reliquias las tengo por aquí? No, ¿verdad? No, las reliquias las tengo fuera. Pues voy a ver. Voy a ver las que tengo y voy a añadir las que están en mi inventario ahora mismo. Ah, es verdad. Sí, me había olvidado que había hecho más grande mi... Oh. Lo había olvidado por completo. Pues vean. Voy a limpiar un poco la zona. Y ponerla más bonita. Había realizado la olvidación. ¿Qué cosa? Pues ya no necesito el dinero para nada, ¿verdad? Porque ya tengo lo máximo de todo. Hala, todo libre de árboles y de cosas. Lo que sí voy a hacer es... Voy a recolocar las jardineras. Las voy a poner aquí todas. Y las pequeñitas creo que me las voy a guardar por ahora. Oye, está quedando bonito, ¿eh? Esto lo puedo poner... A ver, espera. ¿Dónde está la entrada? ¿Eso qué es? Porque tengo como un garaje o algo. Bueno, a ver. El trofeo lo puedo poner... Aquí, yo creo que puede dar bien. No sé si puedo darle la vuelta a la casa. A lo mejor reconfiguro todas estas cosas... Para que la casa esté aquí en el fondo. Porque aquí tengo un jardín bastante grande. Supongo que lo miraré con Albert mañana. Por ahora me voy a ir a mimir. Y mañana iré al sitio de construcción y reconfiguraré todo. ¡Ay! ¡Qué mona! Voy a comprarle juguetes, vea. Vamos a comprarle juguetes. Que total, el dinero ya no lo queremos por nada. Así que puedo comprarle mil juguetes a mi hija. Se compraban, si no recuerdo mal... Aquí dentro. Libro. Bueno, sí, juguetes. Juguetes. ¡Ay! Solo puedo comprar uno. Igual solo puedo comprar uno al día. ¡Ostras! Que no tengo dinero. ¿Qué? Bueno, voy a vender cualquier cosita por ahí fuera. Claro, es que me lo gasté casi todo haciendo la... La reforma de la casa ayer. Pues vamos a vender algo. No sé. A ver qué tenemos por aquí. Tenemos algo que no queramos. O algo repe. O... Mira, tenemos los pescados estos. Vamos a venderlos. No sé por qué no los he vendido ya. Me queda todavía un poquito. Voy a vender... Tengo calabazas. Voy a vender las calabazas. Vale, creo que ya, ¿no? Eran 610, ¿verdad? 616, sí. Para mí. Perfecto. Me he quedado con 7 monedas. Te traigo un juguete. Juguete, 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 juguete. Toman, Kira. Una oruguita. ¿Quieres más? Ah, tendría que haberle dado a dar. Uy. Espérate. Creo que eso lo podemos arreglar. Voy a dejar las reliquias. Al final no lo hice. Uy. A ver, ¿dónde están? Aquí. Tenemos esta. En un poco de todo voy a meter esto de aquí. Esto. Ah, sí. Tengo las cosas estas aquí. Vale, entonces sí que no me da. Vale, la compraré mañana. ¿Qué más puedo poner por aquí? Voy a llamar este Reliquias 3. Y así me tomas reliquias. Aquí, 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 aquí. Tengo un montón de reliquias, ¿eh? Luego, a lo mejor estas cosas las meto directamente en el otro sitio. Seguramente lo haga. Y creo que voy a plantar una semilla de estas. No sé por qué no la he plantado. Luego, aquí, lo voy a llamar... Uy. Este lo voy a llamar... Más ropa. Y voy a meter más ropa. Y el árbol de Navidad. Y el tambores. Bueno, no. Los tambores lo voy a meter en un poco de todo. Que si no, esto de ropa tiene poco. Aquí, aquí... Espérate. Vale. Se me había olvidado que podía hacer esto. Sí, el jabón es una ropa. No lo sabéis, pero el jabón es una ropa. Mi madre, toda la ropa que tenía aquí. Wow. Vale, a ver, toda... Porque tengo una espada de práctica. Todas las herramientas. En un poco de todo guardo esto de niños. Y esto de aquí hasta que me decida al final hacer algo con ello. Voy a guardar la caña de pescar de principiante. Me quedo con la clásica. Bueno, espérate. Tengo la de maestra. Pues la guardo las dos. Más un poco de todo. Guardo aquí mi exceso de sofás. Esto. La maceta. Eso. Todo esto lo voy a meter en ingredientes ahora. La raqueta. La radio. En comida no puedo meter el huevo. Mira, hay un hueco. Ala, metido. También tengo para fresas. No sé si quitar algo de esto. Mira, un zumo. ¿Me llevo el zumo? Ya me lo tomaré. Y voy a meter las fresas. Aunque espera, no tengo uno de ingredientes. Ah, tengo comida dos. Vale, espérate. Espérate un momento. Y también tengo ingredientes. Vale, vale, vale. Esto cambia un poco las cosas. ¿Dónde está el zumo? Ya perdí el zumo. Aquí. Entonces, comida dos. ¿Hay algo que meter en comida dos? No, creo que todo esto va en ingredientes. Ingredientes. La fresa. Esta cosa gigante. La hierba marina. Supongo que también serán ingredientes. Miel. Una papaya de bambú. Ah, mira. Tengo una enorme y una grande. Anda. Vale. Oh, qué bonito. Todo en un espacio. Ah, vale. Sí. Esto irá a materiales. Vale. Voy a guardar. Voy a guardar los pañales en ropa. Porque igual no me están sirviendo para nada ahora. Así que no sé si lo necesitaré más adelante. Luego esto lo tendré por aquí para meterlo en casa. Estos son juguetitos. Chile, mira. Esto se va para ingredientes. Ingredientes. Perfecto. En un poco de todo voy a meter también esto. ¡Ay, qué organizadito! Se está quedando todo. Esto supongo que lo voy a vender. Y el pescado este lo voy a meter aquí. Porque no lo quiero vender. Es súper guay. Espera, tengo dos espadas. Meto una de estas aquí. O la vendo. Podría venderla. Es la misma espada. Así que sí, la venderé. Tengo un hacha. Lo voy a guardar. Porque con la moto sierra de poco quiero un hacha. El pico sí que está bien tenerlo por aquí. Los gusanetes. Los discos de datos. Vale. Todo esto me viene bien tenerlo a mano. ¡Qué guay! ¡Qué ordenado! Me está quedando todo de repente. A ver, voy a plantar la semilla especial gigante. ¡Miau, ravilloso! Esto no lo puedo pegar fuera, ¿verdad? Creo que solo va adentro. Pues nada. Vamos a guardar los ingredientes aquí. Y también voy a meter esto, esto, los cables, el ladrillo inne. Todo esto creo que está bien en ingredientes. Vale. Esto es todo lo del bebé. Está bien tenerlo junto. Voy a abrir las cosas que tengo aquí. Que esto se abre. Esto se abre, ¿no? Ah, no. Esto es para alimentar a los peces. Esto es lo que se abre. Vale. Vale. Pues ya está. Ordenar. Y ya estaría. Me quedaría vender esas dos cosas. Vamos a colocar esto de aquí. Dar de comer a los peces el huevo. Y ya está. Vamos a colocar esto. Bueno, lo voy a colocar arriba. En el cuarto de la pecera. Perfecto. Y a alimentar a todos mis pececitos. No sé de qué servirá alimentar a los peces. Pero alas, alimentados quedan. Pues nada. Lo voy a dejar ya por aquí. Y en el siguiente vídeo. Bonito peinado nuevo. No me cambié el peinado, pero gracias. En el siguiente vídeo, pues... Vamos a reorganizar nuestra casa. A ver qué tal queda ahí toda reorganizadita. Nos vemos en el próximo vídeo. Bye.